Le platico ahora que la Fiscalía General del Estado de Michoacán se encuentra en la ruta correcta para contar con un servicio profesional de carrera consolidado que garantice igualdad de oportunidades a la triada investigadora para el acceso y permanencia en el servicio público al interior de la institución. A través de su profesionalización, expuso el fiscal general Adrián López Olís. Muestra de ello es su entrada en vigor con la publicación del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía, realizada el pasado 20 de octubre atendiendo a lo dispuesto en la normativa nacional y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Adrián López Olís destacó que la dependencia avanza en la implementación de ese sistema integral que busca estimular la rectitud e independencia técnica, fomentar la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional, además de la prevención de violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción. Los aspirantes a formar parte de este esquema únicamente agentes del Ministerio Público y de Policía de Investigación, así como peritos, deberán cumplir con requisitos específicos de certificación, especialización, conocimiento y habilidades competenciales conforme a las exigencias que imponga el perfil. Por lo anterior y en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Ministerio Público, el fiscal general exhortó a los agentes que han obtenido la certificación para la justicia en México en la Fiscalía a formar parte del servicio profesional de carrera.